¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Erasmo Hinojosa, de Rancho Tiochonito, ganado 4x4 todoterreno. Aquí estamos muy contentos de estar en la Expo Nacional Brahman Tampico 2022. Nosotros, el Rancho Tiochonito, ubicado en Agualeguas, Nuevo León, México, y estamos muy contentos de estar aquí. Muy bonitas instalaciones. Tenemos ahorita actualmente 15 años criando Brahman. En el 2007 nos hicimos de unos embriones de HK, Brahman rojo, 3 hembras y 3 machos, y desde ahí, en estos 15 años, hemos llegado hasta donde estamos ahorita, que ya es muy pegados en criar Brahman rojo, del rojo sólido, rojo intenso. Bueno, para nosotros empezó el tema por generar, traemos siempre la intención de meter la rusticidad, y todos los europeos ocupan el Brahman, pero la gente prefiere lo rojo. Entonces, de ahí dijimos, oye, estaba el Brahman rojo empezando en ese momento en México, creímos en él, y estamos muy contentos con su desempeño, tanto en el rancho, y pues como lo que nos ofrece, ¿verdad?, que hacemos buenos tratos comerciales con el ganado Brahman. Nos tardamos 10 años en dejar un toro que verdaderamente nos gustara para repaso. Siempre vamos con inseminación en nuestras vacas, dos o tres inseminaciones, y después de ahí, pues repasamos con los toros padres, estamos creyendo en lo que nosotros generamos. Ahorita dimos dos años de un toro que, es más, las hembras que ahorita traemos aquí, son hijas del 30 a 55 de mayo, mucho volumen, muy buena caja, mucho arqueo de costillas, que es lo que estamos buscando, porque queremos un Brahman con carne. Tú sabes que nosotros estamos enfocados a terminar nuestro ganado. Pues bueno, nosotros ya vimos cuál vaca, año por año, nos produce una buena hembra, un buen macho, y ahora sí, ya teniendo esa certeza, nosotros estamos ya ahora empezando a trabajar con el lavado de nuestras vacas, que convertirlas en donadoras, para sacar específicamente ya, esas vacas daban bueno con todos los animales que las hemos probado, y vamos a tenerle mucha fe a nuestra genética, a lo que estamos haciendo. No, pues las redes sociales, nos buscas Desarrollo Genético Tiochonito, Rancho Tiochonito, ahí vienen celulares, Instagram, Facebook, Messenger, en las redes sociales estamos disponibles, y lo que ofrecemos es un ganado todoterreno, que eso es la marca de nosotros, es un ganado que va a funcionar, porque no lo tenemos a punta de comida, sino, pues como para estos eventos, pues sí los vistes más o menos, pero nada más así. Nosotros manejamos ahí un lema que es el ganado que trabaja para ti, 365-724, la intención es que ese ganado le produzca al ganadero, con la menor inversión posible o con el menor costo posible.